Gracias por aceptar una nueva invitación a otro webinar planificado para este semestre con el tema Tiempo subjetivo de silencia académica. Karen, si te puedes poner en mí para poder ver en la pantalla porque me sale esto, si no, mucha molestia. No, pues no sé qué pasa, que no sé. Te veo a ti solamente, no sé por qué. Ahora, ok. Seguimos. Tiempo subjetivo, resilencia académica y humildad. Tres temas que debes conocer para fortalecer el liderazgo. No veo, disculpen que estoy desde el celular. Me volví a poner en mute, ahora sí. Agradecemos su tiempo y apoyo a las iniciativas de GEDSI en especial. Damos las gracias al profesor William Tamayo Agudelo de la Universidad Cooperativa de Colombia. Esta es la primera vez que contamos con un recurso de una de nuestras instituciones internacionales y esperamos que no sea la última. Y nos complace mucho poder contar con su valiosa colaboración, profesor. Y esta colaboración nos ayuda a lograr nuestro objetivo de cumplir la misión de GEDS, que no es otra cosa que ampliar las oportunidades de éxito del estudiante hispano en la educación superior. Así que muchas gracias, profesor, por su disponibilidad al estar con nosotros. Hoy tenemos más de 400 registrados participantes de más de 25 instituciones de educación superior en Puerto Rico y escuelas públicas también del Departamento de Educación, como por ejemplo, Albizu University, American University, Antillian University. Tenemos también de Atenas College, Caribbean University. Tenemos del Colegio Universitario de San Juan, la estoy nombrando para que el profesor Tamayo la conozca. De Columbia Central University, de escuelas de nivel de kinder hasta high school, del Departamento de Educación. Tenemos también de ADP University. Tenemos de la Escuela Superior Juana Colón, de Huerta College, Macao Community College, ICPR Junior College. Tenemos también de KC University, de NUC University, de Ponce Health Science University, de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, de UNITEC, de la Universidad Central del Caribe, de la Universidad Central de Bayamón, de la Universidad del Sagrado Corazón también tenemos, de la Universidad Ana de Méndez, Universidad de Puerto Rico y muchos de sus recintos, de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, de la Universidad también Politécnica de Puerto Rico. También tenemos participantes de instituciones internacionales y de Estados Unidos y a quien queremos darle una especial bienvenida, sobre todo a los estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia, que es una de nuestras universidades miembros y es de donde es profesor William Tamayo, quien va a estar con nosotros hoy. También tenemos de la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia y también tenemos registros de la Universidad Nacional Daniela Cides Carrión, entiendo que es en Perú, y también tenemos de Borof Manhattan Community College, que es una de nuestras instituciones miembros en Nueva York. Además, damos la bienvenida a participantes de organizaciones y empresas como Afore Sura, AFIRA, el Capítulo de Puerto Rico, Bancolombia, tenemos también de Beprosis, de Hospital Civil de Ipiales, de Municipio de Sidra en Puerto Rico, y de Seguros Sura. Así que un caluroso saludo a todos. Todos confiamos que este webinar, enfocado a tres temas que debes conocer para fortalecer tu liderazgo, sea de gran beneficio para todos. Antes de comenzar, queremos enfatizar en el próximo slide, que por favor, cuando entren, traten de mantener sus micrófonos en silencio, ya que esta presentación se está grabando. Stephanie, si puedes pasar al próximo slide, por favor. La grabación de este webinar se va a compartir en la página de heads.org bajo Webinars for Students, que es donde mismo ustedes se registraron. En los próximos slides, saben que los que les interesa obtener un certificado de participación, solo tienen que acceder ya sea con la cámara de su celular o en el enlace que van a ver en el chat, a esa forma donde se les pregunta su nombre, por favor, poner el nombre completo y su email, su correo electrónico completo, para que cuando preparemos los certificados en las próximas semanas le pueda llegar. Así que es importante que tengan tanto su nombre correcto y completo y su email de forma correcta para que no nos rebote el email cuando envíemos el certificado. Además, al finalizar este webinar, recibirán un email con un enlace para que puedan completar una breve respuesta de preguntas de selección múltiple, donde nos puedan ayudar a evaluar, no solamente este evento, sino también a identificar servicios que puedan apoyar a los estudiantes y de qué forma es más fácil o más eficiente promoverlos. La encuesta es anónima y el tiempo estimado es unos cinco minutos y realmente para nosotros es muy importante recibir su insumo y sus comentarios que son muy valiosos para nosotros. Igualmente los invitamos a nuestros próximos eventos. En el próximo slide, Stephanie me está ayudando con los slides, gracias. Es el Student Leadership Showcase Tour en inglés con el tema de Student Leadership Development Through Global Learning Opportunities. Este va a ser en el idioma inglés el viernes 22 de abril a las 2 de la tarde, de Hora del Este, que es la hora también aquí en Puerto Rico. Y los recursos invitados son la doctora Marta Jo Asselin de la Universidad de Albany, que es una de nuestras instituciones miembros, y con ella va a estar participando desde Munich University en Alemania, el doctor Dominik Hammer. En el próximo slide también les recordamos que aunque este evento es enfocado, el webinar de hoy a estudiantes, pero también tenemos facultad y administradores que los invitamos, el próximo evento va a ser enfocado precisamente a profesores, miembros del equipo administrativo o de tecnologías de las instituciones de educación superior o alguna organización que también le interese el tema, que va a ser enseñanza híbrida, mixta y con población combinada, metodologías post-COVID-19 con el doctor muy reconocido aquí en Puerto Rico, el doctor José R. Ferrer López de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. Y este webinar va a ser el viernes 29 de abril de 2 a 3 de la tarde, Hora del Este, Hora de Puerto Rico. Y en el mes de mayo tendremos otro webinar que entiendo que ahí está el slide muy bien, con el tema el presupuesto personal familiar herramienta financiera de éxito con el CPA Eugenio García Pérez, que también es profesor del Colegio Universitario de San Juan y contador público autorizado. Este va a ser, discúlpenme, el viernes 13 de mayo, viernes 13, día de suerte, para los que no son supersticiosos, de 10 a 11 de la mañana, Hora del Este, Hora de Puerto Rico. Todos estos eventos son libres de costo, como ustedes saben ya, y han recibido las invitaciones. Les invitamos a que se registren para que puedan participar a través de nuestra plataforma de Zoom, de HEDS. Por último, y rapidito, para no quitarle mucho tiempo al profesor Tamayo, queremos recordarle el acceso a las bases de datos en el Estudio en Placita, donde pueden no solamente acceder en el Peterson, por ejemplo, tenemos el Peterson Test Spread, que es donde pueden acceder a exámenes como el GIMAT, el ELSAT, el ENCAD para Medicina, y pueden practicar los exámenes. También pueden acceder a algunas de las guías que están allí para prepararse para los exámenes, y también pueden hacer búsqueda de becas, desde grados técnicos hasta maestrías y doctorados. Les invitamos a que los vean. Para entrar en el próximo slide, se muestran los pasos, bien sencillo, en nuestro website, van a HEDS.org, y bajo Estudio en Placita, el primer enlace, que se llama Peterson Test Prep, van a ver el listado de las instituciones miembros de HEDS, pulsan en el nombre de su institución y ponen la clave de acceso. El que no conozca la clave de acceso, puede enviarnos un email a info.heds.org, y con mucho gusto, rapidito, le enviamos, o puede poner el nombre en el chat, ¿verdad? Y le enviamos un mensaje privado. La doctora Karen Rivera, que está con nosotros, nos está ayudando, puede enviarle un mensaje privado para que tengan la clave. Pero si no, por email a info.heds.org. En el próximo slide, también, además del Peterson Test Prep, pueden tener acceso gratuito al Peterson Career Prep, que en este caso podrás hacer búsqueda de empleos, internados, tiene un sinnúmero de herramientas para preparar tus resumés, cartas de presentación, tutoriales de cómo hacer búsqueda de empleo, cómo prepararte para una entrevista, cómo negociar salario, o sea, un sinnúmero de información referente a carreras, y en el próximo slide van a ver que efectivamente son exactamente los mismos pasos, lo único que en vez de entrar al Peterson Test Prep, entran al Peterson Career Prep, y ahí encuentran el mismo listado de instituciones, hacen clic en el nombre de su institución, e ingresan la clave. Saludos a todos, veo que siguen entrando. Ya tenemos 218, excelente, qué bueno que les ha llegado la luz a todos, porque en el mensaje de recordatorio que enviamos, hicimos referencia a la situación en Puerto Rico, pero gracias a Dios esto no nos detiene de podernos conectar, y confiamos en que todos puedan recibir finalmente la luz, la electricidad, que es tan importante para poder continuar haciendo lo que necesitan hacer, tanto en sus clases, y en sus tareas, y en su vida también personal. Y por último, en el próximo slide, le invitamos a que nos sigan las redes sociales, pueden escoger la red de su preferencia, estamos en Instagram, en LinkedIn, estamos en Twitter, en Facebook, y todos los eventos, incluyendo este, se está grabando, y se ponen en nuestro canal, nos pueden buscar en todas las redes como HEADS ORG, y en nuestro canal de YouTube van a ver todos los videos, y también desde nuestra página, en la misma página donde se registraron, que es HEADS Webinars for Students, ahí van a ver esta grabación, esta misma tarde, o si no mañana sin falta. Ahora sí, nos preparamos para comenzar nuestro webinar, pero antes les quiero presentar un resumen del perfil y experiencia de nuestro invitado de hoy, el profesor William Tamayo, y aquí van a ver rapidito un slide, el profesor Tamayo, como les comenté, trabaja en la Universidad Cooperativa de Colombia, en la sede de Medellín, es investigador honorario del Departamento de Psicología Clínica, Educativa y de la Salud, en la Universidad College London, además, es investigador asociado de Miniciencias Colombia, investigador del grupo Resiliencia Académica, de la Universidad Cooperativa de Colombia, y es editor de la revista Pensando Psicología. Ahora sí, profesor, vamos a terminar de compartir nuestra presentación de bienvenida, y puede ir subiendo su presentación. para que pueda entonces comenzar. gracias a todos por estar aquí, ya veo que tenemos sobre 200 participantes, qué bueno que han podido entrar en lo que el profesor se prepara, disculpen que hoy tuve problemas con mi computadora y estoy desde el celular, pero espero que eso no haya afectado el mensaje. ya tenemos ahí la presentación profesor, no la escucho. ya estoy aquí, muy bien. ahora sí, ahora me pongo en mute, apago mi cámara, y por favor, mantengan sus micrófonos en silencio, vamos a estar pendientes, tanto Stephanie Pérez, que es nuestra coordinadora de marketing, que está con nosotros, la doctora Karen Rivera, que también está con nosotros, y esta servidora, vamos a estar pendiente al chat, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden escribirla, que nosotros con mucho gusto podemos entonces interrumpir al profesor para que se aclare la duda, si no, pueden esperar al final, porque al final el profesor ya nos va a dar unos 5 o 10 minutos para hacer también preguntas, como gusten, así que adelante profesor, y gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias doctora, muy buenos días para todos, para todas, estoy muy contento, muy agradecido de estar aquí para poder hablarles un rato de temas, que hemos venido trabajando en el grupo de investigación en la universidad, son algunas ideas que hemos ido desarrollando a lo largo de este tiempo, y bueno, espero que puedan ser de utilidad, algunas de ellas ya las presenté también con un grupo de líderes en Colombia, sobre todo relacionadas con la temática de temporalidad, perspectiva temporal, que es algo que conocí en el objetivo, y bueno, vamos a comenzar, y espero que sea de utilidad para ustedes esto que les voy a hablar, me disculpan, pues como saben, mi oficio es el de profesor, a veces tiendo expandir, me voy a hacer, intentar ser muy, muy preciso, con el tiempo, para que puedan preguntar y hablar, opinar todo lo que quieran, al final de esta corta charla. Bueno, entonces, la idea es avanzar un poco sobre algunas ideas que hemos elaborado nosotros, hemos pensado en el grupo de investigación, acerca de los procesos de aprendizaje en la actualidad, y cómo algunos conceptos desarrollados en el campo de investigación en psicología, pueden potenciar el aprendizaje, y en particular, el aprendizaje a largo plazo, que es uno de los objetivos más importantes en la enseñanza actual. Entonces, hoy voy a hablarles una pequeña introducción del tema de aprender a aprender, y cómo la residencia académica, la perspectiva temporal, y la unidad cultural, son conceptos... El tamaño, disculpe. Sí. Nos están pidiendo en el chat. Si puede hablar un poco más alto. Más alto. Perfecto. Así. ¿Así les parece bien? Oh, está todavía muy bajo. Ahora no se escucha. Si está hablando, no se escucha. Sí, yo lo escucho. O soy... Ah, perdón, perdón, soy yo. Ah, pues sí. Ah, ok. Bueno, voy a ponerme el micrófono aquí. Sí, yo lo escucho. Aquí cerca de... Sí, yo lo escucho perfecto. Más adelante. ¿Y los demás? Ok. Pongan en el chat si escuchan para saber. Gracias, Karen. Listo. Muy bien. Entonces, repito, voy a intentar mostrar cómo la resiliencia académica, la perspectiva temporal y la humildad cultural son conceptos que pueden potenciar entonces el aprendizaje a largo plazo y pueden ser, digamos, como un impulso también para aquellos que se están formando como líderes en algún campo para apoyar a sus grupos y para el desarrollo de procesos, sea de tipo académico, sea de tipo empresarial, de lo que sea. Me parece que son conceptos bien interesantes. Entonces, en primer lugar, quiero introducir el término de aprender a aprender. Nosotros lo hemos introducido en el campo del aprendizaje y sobre todo en la labor de vocación, de enseñanza de profesores. Sin embargo, como ustedes bien lo deben saber, en un mundo interconectado con la cantidad de información que tenemos a la mano y sobre todo los jóvenes que con un pequeño aditamento como el celular tienen contacto con el resto del mundo, pues eso ha hecho que se alteren todos los procesos de aprendizaje y que tanto los docentes como los padres, muchas personas pues en nuestra sociedad tengan que estar actualizándose y aprendiendo constantemente nuevas cosas para sortear todos los obstáculos en nuestra vida cotidiana. Ahora, con los jóvenes, con los estudiantes, es muy interesante porque ahora muy pocas veces necesitan incluso de personas que les enseñen. Pueden aprender por el intercambio con otros amigos a través de la red, pueden ver tutoriales, todo este tipo de cosas los ha introducido, digamos, como en una lógica de aprendizaje constante, una lógica de aprendizaje constante, ¿ok? Entonces, dentro de esa lógica de aprendizaje constante, pues nosotros ya sabemos que existen una serie de procesos cognitivos, de habilidades que se desarrollan, ¿ok? Pero para nosotros son muy importantes algunos procesos psicológicos que están relacionados con la parte emocional, también se pueden relacionar con la parte cognitiva, pero para nosotros son bien importantes también los asuntos emocionales y los asuntos culturales, ¿cierto? Y eso es lo que voy a introducir acá. Además, una parte importante del aprendizaje actual está dado por el hecho de que muchos de ustedes jóvenes, mi generación un poco, pero los jóvenes probablemente tendrán que continuar aprendiendo a lo largo de su vida, porque muchos de los saberes que hoy tenemos seguramente van a ser obsoletos en los próximos años. Así que aprender a aprender será una tarea fundamental. Aquí tengo una cita de dos autores, Weary Perkins, que dicen que quizás, si le preguntásemos a los profesores, lo más importante será desarrollar en los estudiantes, o lo que buscaría un profesor, es desarrollar en sus estudiantes el deseo de aquí, pues, el aprendizaje, o por lo menos proveer de las capacidades o las habilidades para que los estudiantes aprendan a lo largo de la vida, aprendan a aprender a lo largo de la vida, ¿cierto? Y entonces, pues, para mí y para nuestro grupo, los términos de resiliencia académica, perspectiva temporal y humildad cultural podrían potenciar entonces ese aprendizaje a lo largo de la vida. Pensemos entonces que si vamos a aprender durante mucho tiempo, durante muy buena parte de nuestra existencia, pues entonces vamos a estar enfrentándonos a nuevos desafíos cada vez. Y por eso es que el concepto de resiliencia académica se hace, digamos, como central dentro de esa noción de aprendizaje. Porque la resiliencia académica, digamos que es un proceso que se activa cuando nos enfrentamos a un obstáculo de tipo académico y cuando estamos hablando de tipo académico, pues estamos hablando de aprendizaje, estamos hablando de adquirir nuevas habilidades. Digamos que teóricamente ustedes verán acá, como les digo, pues mi labor cotidiana es la de la enseñanza, pues entonces aquí tengo, ustedes verán aquí, está muy cargadito de eléctricas, pero son como algunas de las referencias que tengo para los interesados en el tema y las interesadas en el tema y podemos ver entonces que hay personas que digamos que cuando se enfrentan a un desafío pueden, pueden perder como el interés rápidamente y no intentar sobrepasarlo, ¿cierto? Esa es una manera de entender un nivel bajo de la resiliencia académica. Mientras tanto, hay otras personas que buscan sobrepasar esos niveles e incluso hay personas que teniendo adversidades de entrada, es decir, adversidades de tipo social, de tipo familiar, de tipo económico, a pesar de eso, logran alcanzar el éxito académico y logran alcanzar niveles de aprendizaje altos. A esas personas nosotros las consideramos resilientes académicos. Ustedes pueden encontrar en la literatura y aquí lo ven pues diferentes definiciones acerca de lo que podría ser la resiliencia académica, pero básicamente para nosotros es el sobrepaso de los obstáculos que impiden el desarrollo de nuevos aprendizajes. Es por eso entonces que ese se hace como un factor importante dentro del aprendizaje a lo largo de la vida. Además, siempre que estamos estudiando, siempre que estamos en un proceso de aprendizaje, nosotros, ustedes, cualquier persona puede experimentar bajo rendimiento, no siempre, no somos buenos para todo y eso es algo que debemos interiorizar. Además, también, el hecho de estar frente a, digamos, a temáticas o asuntos que a veces parecen sobrepasar nuestras habilidades ya desarrolladas y ya cimentadas, pues pueden levantar algunos niveles de ansiedad por encima de lo normal, por encima de lo esperado y además también en este mundo contemporáneo y como les decía, con la necesidad de estar en constante aprendizaje, pues también nos vemos abocados a sufrir como lo que denominamos presión, ¿cierto? Una presión externa para que cumplamos con los diferentes objetivos que nos vamos trazando o que son trazados también por las organizaciones o por la misma actividad que nosotros vamos desarrollando. entonces digamos que eso es lo común ¿cierto? Lo común a lo que nos enfrentamos cuando estamos en esos procesos de aprendizaje. Nosotros hemos en nuestro grupo asumido un modelo un modelito de tres factores de resiliencia académica que son bien interesantes y que son han sido postulados por un investigador inglés de apellido Cassidy él tiene un centro ustedes lo pueden encontrar por internet un centro donde fomenta la resiliencia académica y realiza estudios acerca de psicología de la educación y él ha planteado a partir de la elaboración de una prueba que nosotros hemos validado aquí en Colombia con estudiantes de nuestra universidad estudiantes universitarios de nuestra universidad y ahora nos encontramos buscando la manera de validarla con estudiantes de colegio de high school en diferentes regiones de nuestro país y esta prueba pues entonces lo que postula es que la resiliencia académica puede pensarse bajo tres perspectivas una de perseverancia otra de búsqueda de apoyo y otra de regulación emocional y estos tres conceptos pues serían como centrales dentro del desarrollo de la resiliencia académica por un lado sabemos que la perseverancia se relaciona con la organización con el orden y con el establecimiento de metas para alcanzar un objetivo si uno no tiene claro las metas a las que o no tiene claro o por lo menos no establece como unos pasos específicos para alcanzar un objetivo lo más probable es que eso afecte su perseverancia el sentimiento de autoeficacia entonces es por eso que la perseverancia se convierte como un elemento central un segundo aspecto que para mí es súper importante porque establece la relación entre las capacidades individuales y el entorno es la búsqueda de apoyo ¿cierto? digamos que como un aspecto central de las personas que se consideran resilientes y en este caso resilientes académicas pues es que son capaces de reconocer cuáles son sus límites cuándo tienen dificultades cuándo necesitan del otro el otro puede ser un tutor un profesor un amigo ¿cierto? y en el caso de las personas que se están formando como líderes me gusta mucho enfatizar en la búsqueda en este factor de búsqueda de apoyo porque son los líderes los que son capaces de reconocer cuando alguien necesita ayuda y probablemente no la está buscando y eso lo sabemos cuando vemos personas de las que sospechamos problemas de salud mental y nos quedamos en silencio y nos les decimos no es necesario que busquen ayuda pero no decírselo solamente sino mostrarle el camino donde puede encontrar esa ayuda entonces eso mismo sucede con la resiliencia académica poder mostrarle al otro quién puede ayudarle y yo mismo saber cuándo no soy capaz con algo cuando algo me sobrepasa y buscar la manera de solucionar esto a través de otros un tercer aspecto que es central hace parte de la regulación emocional la regulación emocional hay una palabra muy bonita que utiliza casi en su texto donde dice que es algo así como semejante a la compostura la capacidad de tener optimismo de disminuir los niveles de ansiedad de estar centrado en las tareas y sobre todo de hacerse consciente de los aspectos que afectan nuestras respuestas emocionales y de esa manera intentar controlar nuestras emociones negativas ¿cierto? este aspecto es bien importante porque en uno de los modelos de los modelos más conocidos del desarrollo de la resiliencia académica uno desarrollado por Martin y Mars la baja ansiedad es decir el aspecto tener bajos niveles de ansiedad es digamos así como el mayor predictor de resiliencia académica para alcanzar el éxito académico ¿cierto? entonces este aspecto de regulación emocional es bien importante dentro de la academia hoy día tenemos diferentes proyectos o programas de intervención que están enfocados en esto en la regulación emocional por ejemplo en nuestra universidad hay un proyecto en este momento internacional que se llama puedo sentirme bien donde se está haciendo intervención con aquellos estudiantes que están manifestando síntomas clínicos de ansiedad y probablemente esto va a redundar en el mejoramiento de sus niveles de resiliencia y lo que se espera también es que esto coadyuve a disminuir la deserción escolar y además pues alcanzar el éxito académico que el éxito académico es que se gradúen en Colombia tenemos un nivel muy alto de deserción desconozco cuáles son los niveles de deserción en Puerto Rico y en los países donde ustedes están pero en general en Latinoamérica y sobre todo luego de la pandemia se espera que los niveles de deserción aumenten muy bien ¿cuáles factores están relacionados con la resiliencia académica? pues en las relaciones parentales se ha encontrado que tener buenas relaciones con los padres pues aumenta la resiliencia académica y lógicamente pues el éxito académico otro que nosotros hemos postulado es cómo nos relacionamos con el tiempo y ese es el que les voy a mostrar más adelante cómo nos relacionamos con la temporalidad ¿cierto? cómo organizamos subjetivamente las vivencias que tenemos también se ha encontrado que la resiliencia académica se asocia con la auto eficacia es decir con esas percepciones que tenemos acerca de nuestra capacidad para llevar a cabo alguna tarea en términos de la perseverancia pues se asocia también con la planeación ¿cierto? la capacidad la capacidad de poder establecer metas a mediano y largo plazo y sobre todo la de posponer aquellas metas a corto plazo que quizás pudiesen interferir con alcanzar éxitos mayores por ejemplo obtener un grado académico es un objetivo a mediano plazo ¿cierto? pero ir a una fiesta ir a una fiesta o estar en diferentes fiestas cada semana pues son objetivos a corto plazo que pueden interferir entonces con alcanzar esa meta así que la planeación pues se asocia también con la organización y con la perseverancia los bajos niveles de ansiedad como les decía asociado a la regulación emocional y el control de la incertidumbre algo que hoy día pues se asocia también con el control emocional pero algo que hoy día pues digamos que que es muy importante y sobre todo en este contexto de guerra en el que nos encontramos y en el que nos bombantean en las noticias y ese estado de alerta diaria en el que estamos a partir pues como este conflicto que esperamos que no avance más que se solucione lo más pronto posible hay otros factores que también pueden estar asociados con el desarrollo de esta resiliencia tenemos por ejemplo lo del locus de control interno ese parece ser como algo que se asocia también con este asunto de la resiliencia es decir el sentirme agente de mis propias acciones y no endilgárselas al medio ambiente o a los demás además el uso de estrategias activas estrategias de afrontamiento activas para los que no son no tienen o provienen de otro tipo de carreras de otro tipo de grados y para aquellos que se encuentran en high school pues las estrategias de afrontamiento digamos que son como las estrategias que desplegamos cuando tenemos algún problema y algunas son activas y algunas otras pues son más pasivas o evitativas por ejemplo hay personas que cuando perciben que hay un problema pues inmediatamente buscan la manera de solucionarlo activamente miran qué es cuál es en dónde radica el problema cuál es su punto central qué se puede hacer para solucionarlo pueden buscar la ayuda de un profesional cierto ese tipo de estrategias se pueden considerar como estrategias activas mientras que hay otras estrategias que no son malas pero que pueden ser más de tipo pasivo por ejemplo las que están del lado de por ejemplo rezar rezar es una estrategia que podría ser considerada como pasiva pues yo tengo el problema y entonces lo que asumo es que puedo puedo imponer algunas oraciones hacer algunas oraciones y de esa manera puede solucionarse o simplemente digo bueno si no le presto atención probablemente eso pase probablemente no sea tan importante yo le estoy dando estoy exagerando entonces lo que se ha visto es que las estrategias activas fomentan bien entonces eso sería como el caso de pensar la resiliencia y vemos entonces que este asunto de la resiliencia y todo aquello que se haya aparejado pues puede ayudarnos a digamos como a establecer una relación con el aprendizaje a lo largo de la vida si nosotros asumimos que debemos estar en constante aprendizaje entonces debemos estar atentos al hecho de que en muchas ocasiones tendremos que sobrepasar o sobreponernos a obstáculos sobrepasar obstáculos que nos ponen los mismos problemas que estamos estudiando que nos pone eso mismo que estamos estudiando para ello entonces es bueno saber que ser perseverantes tener control emocional o buscar el control emocional y buscar ayuda externa puede ser útil para continuar con ese aprendizaje a lo largo de la vida además nosotros en nuestro grupo hemos estado pensando en cómo se relaciona la el tiempo subjetivo o la perspectiva temporal con este aprendizaje a lo largo de la vida para nuevamente para poder hablar con todos ustedes y que y que tengan claro como algunos de estos conceptos pues llamamos perspectiva temporal a la manera en que organizamos nuestras vivencias nuestra vida lo que nos pasa nuestras experiencias valiéndonos de marcos temporales estos marcos temporales pues nosotros los denominamos pasado presente y futuro eso es algo cultural también en otras culturas pues no necesariamente debe presentarse así esto quizás la teoría más conocida de estos marcos temporales surge del experimento de la cárcel no sé si ustedes recuerdan este experimento que incluso películas que realizó un psicólogo muy famoso de apellido Simbardo ¿cierto? Simbardo lo que se percató después de algún tiempo de haber realizado ese experimento es que algunas personas de las que participaron en él lo notificaron de que se sentían o que por lo menos el modo en que percibían algunos asuntos de su vida y el modo en que habían comenzado a reorganizar algunos aspectos de su pasado y de su presente se habían visto modificados por haber participado en ese experimento y entonces eso le llamó a él la atención y dijo bueno aquí hay una temática importante y eso lo llevó entonces a desarrollar una de las teorías más conocidas sobre la organización temporal de nuestras vivencias y él la llamó perspectiva temporal es más él considera que eso es algo que hace incluso parte de nuestra personalidad es decir hay un patrón específico desarrollado por las personas y que seguramente para poder modificarlo habrá que hacer todo digamos toda una intervención que permita a las personas cambiar el modo en que organizan sus vivencias en términos temporales esa es como una de sus suposiciones hay otras personas que dicen no pues bueno si organizamos pero no necesariamente tenemos que considerar eso como un rasgo tan permanente así como sucede con la personalidad pero esas son discusiones teóricas el hecho es que todos y piénsenlo en ustedes tenemos algunas digamos así como algunas tendencias para organizar nuestras vivencias y para establecer metas a mediano y largo plazo entonces cuando pensamos en el pasado en términos de la perspectiva temporal o del tiempo subjetivo pensamos entonces en dos tipos de pasado en personas que tienden a organizar sus vivencias así unas con un pasado positivo es decir percibir el pasado todo aquello que les ha pasado como algo agradable aquí pongo espacio ustedes saben allí pues estamos permeados por el lenguaje del siglo XX espacio y tiempo están ahí están unidos entonces por eso lo pongo así pero tendemos hay personas que tienden a considerar su pasado como algo agradable ¿cierto? recuerdan también asuntos que pueden ser negativos pero en términos generales privilegian aquello que es positivo de sus recuerdos mientras que hay otros que tienden a concentrarse en aquellas situaciones que pueden ser interpretadas como dolorosas o negativas ¿cierto? estas pasado negativo en términos generales como voy aquí a especificar se asocia con ansiedad con apatía y malestar observen entonces que aquí ya vamos viendo un asunto que puede relacionarse con el concepto que habíamos hablado anteriormente con el de regulación emocional los efectos negativos eso de la compostura observen entonces que el pasado negativo parece asociarse entonces de manera negativa con la resiliencia eso es un asunto pues que ya vamos viendo allí por eso es que nosotros lo estamos pensando así cómo se puede relacionar este asunto de la temporalidad con la resiliencia en este caso la resiliencia entonces estos dos digamos así como estos dos dominios del pasado son pensados así a partir de esta aproximación subjetiva de la temporalidad el presente puede ser entonces también catalogado como un presente fatalista y un presente hedonista el presente fatalista lo ven actitud de desamparo y desesperanza hacia el futuro y la vida en general no hay control sobre lo que sucede cierto no hay control sobre lo que sucede es decir pues generalmente puede ser asociado a un locus de control externo y las personas tienden a ver el presente de una manera mucho más oscura de lo que puede considerarse si lo hacemos como un análisis objetivo de la situación cierto en términos psicológicos puede asociarse a baja autoestima a poca estabilidad emocional cierto entonces observen que digamos como un patrón de organización temporal centrado en este aspecto puede aculizar a largo plazo ok ahora el presente hedonista esta sería como otra manera de pensar o aproximarnos a la organización temporal de nuestras vivencias entonces el hedonista pues es básicamente el que vive en el presente en el ahora el que considera que el pasado ya pasó y que el futuro no existe cierto que el futuro es algo que está por construir pero que tampoco debo preocuparme por él y que seguramente si no aprovecho el momento me voy a me puede pasar algo en el futuro más cercano y voy a lamentar cierto entonces esa es la característica del hedonista que desde entonces desestima las consecuencias en la búsqueda de gratificación quizás como digamos como la descripción psicológica más precisa para este tipo de organización temporal de las viviendas es la impulsividad ¿sí? luego tenemos la orientación de futuro la orientación de futuro en la orientación de futuro podemos encontrar digamos como tres subvariantes digamos que la orientación hacia el futuro per se o como tal es la que más se ha estudiado la que más se ha investigado y sobre todo en el campo de la educación puesto que está relacionada con el establecimiento de metas a mediano y largo plazo al establecimiento de planes a la evitación de riesgos al autocontrol y a la responsabilidad y observen que nuevamente aquí tenemos un lazo que les lanzo hacia el concepto anterior y es el de la perseverancia observen entonces que esa orientación hacia el futuro seguramente va a estar relacionada con digamos como con el factor de perseverancia de la resiliente esta orientación hacia el futuro entonces si ustedes buscan en psicología de la educación buscan en procesos de aprendizaje ha sido bastante estudiada e incluso en algún momento se pensó que se debía intervenir a las personas que tenían dificultades académicas o que no veían mucho interés en la educación en intervenir pues fomentando la orientación hacia el futuro ¿cierto? sin embargo el día pues no se piensa tanto así porque no hay soluciones mágicas para el aprendizaje ni tampoco para aumentar la motivación hacia la educación sin embargo sigue siendo pues un tema muy atrayente y muy interesante también tenemos otra vertiente de organización temporal de nuestras viviencias que se conoce como futuro negativo o futuro ansioso sin embargo este señor que les habló al inicio el señor del experimento de la cárcel pues sólo tiene en su modelo esta orientación pero por ejemplo uno de los investigadores de nuestro grupo un profesor muy interesante y brillante de la Universidad de la República del Uruguay que se llama Víctor Ortuño hizo su tesis de doctorado trabajando es un experto latinoamericano en el campo de la temporalidad subjetiva escrito libros artículos con él estamos trabajando este tema ha trabajado lo del futuro ansioso y es digamos como las personas que ven el futuro pero en el futuro lo que ven es incertidumbre ven situaciones catastróficas desastrosas y eso lo que hace es aumentar pues lógicamente sus niveles de ansiedad es muy difícil no tener esta visión hoy día teniendo en cuenta los desafíos que tenemos como especie por ejemplo el cambio climático en este momento la guerra salir de una pandemia algo que no nos había tocado creo que en nuestra generación y entonces pues es difícil ¿cierto? es difícil y seguramente si se hiciera algún estudio actual sobre o me imagino que en este momento se está haciendo nosotros no estamos enfocados en ello en este momento sino básicamente en la parte educativa pero si se hiciera algo social en investigación en este campo pues seguramente encontraríamos bastante raro bastantes síntomas de organización temporal de las viviendas en términos de un futuro amplioso por último tenemos el futuro trascendental y ese futuro trascendental es digamos que aquel que manifiestan personas que actúan pero que actúan pensando en que su vida terrenal es solo un tránsito hacia una vida digamos como como eterna ¿cierto? a tal y como lo postulan algunas religiones ¿cierto? entonces este es un asunto que se ha venido trabajando esto no se contemplaba anteriormente pero hoy se contempla no se le da no estoy diciendo que eso exista o no no estoy ni avalando ni contradiciendo las creencias sino que esto juega un papel en algunas en muchas personas para tomar decisiones y sobre todo para interpretar sus acciones y para organizar sus vivencias ¿cierto? y eso hace parte entonces del modo en que piensan y organizan su vida ¿cierto? entonces esta parte es muy interesante aquí vemos entonces como este aspecto de la perspectiva temporal así a grandes rasgos como se lo estoy mostrando va a ser que va entrelazando como un concepto fundamental también para poder pensar los procesos de aprendizaje para poder pensar entonces sus relaciones con ese proceso de sobrepasar dificultades para obtener nuevos conocimientos ¿listo? hasta aquí vamos bien sí sí profesor yo estoy monitoreando hasta el momento no he visto si todo claro están poniendo en el chat muchas gracias adelante muy bien entonces aquí nosotros nos hacemos preguntas estas son investigaciones que se han realizado un poquito para que no no se cansen pero uno se podría preguntar bueno ¿y existe algún tipo de perfil de perspectiva temporal que garantice entonces nuestro bienestar? pues la respuesta directa es no no hay como perfiles que digan pero sí quizás algunas tendencias pueden ser un poco más tenéticas para el bienestar subjetivo que otras por ejemplo una reinterpretación buena de nuestro pasado en términos positivos no buenos sino en términos más positivos sin rellevar de una manera sobresaliente a todos los aspectos de los aspectos negativos junto con un presente de un lista y una visión de orientaciones al futuro pues puede ser digamos como benéfico para el bienestar ¿cierto? y es más esto se puede intentar modificar un joven de allá mismo que trabaja con el profesor Orpuno joven Richard allá en Uruguay trabaja clínica psicológica y él hace intervenciones desde esta perspectiva temporal hace análisis de cuál es la manera que tienen las personas de relacionarse con sus recuerdos con su vida en términos temporales y va realizando intervenciones que apuntan a eso a lograr como un contempo de vida tomando en cuenta también podríamos pensar que hay algunos perfiles que pueden estar asociados a un malestar subjetivo o una insatisfacción general entonces privilegio del pasado negativo con una visión fatalista y un futuro ansioso pues seguramente nos va a dar un perfil no necesariamente psicopatológico que implica que es una persona enferma pero seguramente va a manifestar más sintomatología puede ser incluso a niveles sublínicos y a tener un poco más de problemas de adaptación y en términos de la aprendizaje no va a poder el equipo académico tampoco sobrepasar obstáculos imparentemente constante proceso de aprender nosotros en la universidad hemos hecho una investigación con un grupo de estudiantes que hemos encontrado un grupo de estudiantes que hemos considerado resilientes con más de 250 estudiantes profesor Tamayo disculpe profesor Tamayo se nos está alejando nuevamente ahora sí ahora sí se me cayó aquí entonces nosotros hemos hecho una investigación con el estudio de personas que hemos considerado estudiantes universitarios en tres ciudades de Colombia Medellín Bucaramanga y Pasto muy alejadas una de otra buscando cuáles serían como los perfiles en términos de resiliencia académica y de temporalidad subjetiva asociados a esa a esa muestra de sobrepaso de dificultades nosotros elegimos estos muchachos porque tenían adversidades de base y eran los mejores en cada una de sus carreras cuando decimos los mejores es que estaban una desviación estándar por encima del resto de todos sus compañeros en la misma carrera ¿cierto? entonces encontramos que una cosa muy interesante usamos una técnica que se conoce en la investigación como correlaciones canónicas y encontramos que por ejemplo los estudiantes que tenían pues encontramos como un clúster es un grupo de estudiantes que mostraban un control emocional muy fuerte ¿cierto? que lograban controlar sus emociones y tenían unas relaciones negativas con unas con unos de estos factores de la temporalidad subjetiva muy interesantes entonces tenían relaciones negativas con el pasado positivo con el pasado negativo y con la ansiedad observen que estos dos son esperables el pasado negativo y la ansiedad pues es esperable mientras que con el pasado positivo no esperábamos que aparecieran esas relaciones negativas ¿cierto? decíamos bueno ¿qué pasa aquí con que aparece el pasado positivo como relacionado negativamente con el control emocional? lo que interpretamos entonces es que probablemente estas personas tienen una relación particular con su pasado tienden a enfocarse más en asuntos particulares del futuro y no tanto con aspectos del pasado sea positivo o negativo y en todo caso tienen control emocional y eso hace entonces o por lo menos eso nos hace pensar que ese perfil coadyuva a que tengan resiliencia académica encontramos otro grupo también donde aparecen pues digamos donde aparecen los tres aspectos de la resiliencia la perseverancia la búsqueda de fuego y la resiliencia emocional y en este otro factor que encontramos en este grupo de estudiantes haciendo los análisis pues encontramos algo que si esperábamos encontrábamos relaciones positivas con el futuro con esa orientación hacia el futuro negativas con el presente fatalista y negativas con ansiedad y depresión este grupo entonces si se parece mucho al que nosotros esperaríamos y que nosotros decíamos que se deriva de lo que les he ido mostrando aquí en esta presentación entonces lo que encontramos es relaciones entre la capacidad para sobrepasar obstáculos en términos académicos y probablemente en la vida cotidiana y aspectos temporales ¿cierto? pues eso es un punto bien interesante ahora eso nos toca refrendarlo continuar haciendo investigaciones pero digamos que son esbozos interesantes de lo que podemos vislumbrar para hacer intervenciones y ayudar a muchos jóvenes en nuestro país y esperamos que en muchas otras partes donde quieran trabajar estas temáticas por último quiero abordar ahora rápidamente el concepto de humildad cultural pero quiero introducir el tema de la humildad en términos generales la humildad digamos que hoy se conoce como una virtud fundamental como una virtud fundamental y no se piensa en términos religiosos sino que nosotros la estamos abordando desde un aspecto más psicológico desde una investigación más psicológica la humildad tendría dos componentes básicos uno de términos epistémicos y otros éticos el epistémico está dado en el hecho de que solo podemos conocer a partir de nuestra propia perspectiva y tenemos que reconocer eso a veces nos queda difícil reconocer que es nuestra que cuando opinamos y decimos algo solo tenemos nuestra perspectiva y a lo sumo a veces somos capaces de ponernos en tercera persona pero no más no tenemos la visión de todo el mundo de todo un grupo y la ética es que somos digamos como individuos dentro de otro dentro de una comunidad es decir un individuo en una comunidad que comparte con otros individuos con otros seres que tienen también derechos que tienen también posiciones entonces ese es como una digamos como un aspecto básico que hay que comprender dentro de la psicología para o por lo menos que se entiende en la psicología para poder abordar la humildad hablamos de dos componentes básicos de la humildad uno sería pues como el bajo de enfoque no concentrarme tanto en mí y concentrarme más en los demás esto se hace mucho se piensa mucho en aquellas personas que tienen contacto con otro y que además buscan el bienestar de los otros y por eso es que me gusta introducirlo cuando le hablo a líderes porque los líderes pues es importante que comiencen a enfocarse mucho más en nosotros a reconocerlos mucho mejor ¿cierto? a asumir esa postura humilde bueno este es mi punto de vista pero aquellos que están conmigo aquellos que yo estoy liderando también tienen una perspectiva también tienen puntos de vista y es importante que yo pueda integrarlos entonces esa función o esa noción de humildad pensada en términos de bajarnos a nuestro yo a nuestro ego y enfocarnos un poco más en los demás aumentar nuestro enfoque hacia los demás pues es importante y eso entra tanto para los líderes como para los médicos los psicólogos que trabajan en psicología clínica aquellas personas que están en comunidad habría tres tres puntos o tres características fundamentales asociadas entonces a eso que les estoy mostrando uno sería la apertura la autoevaluación precisa que haga y la orientación hacia los otros eso está pues ahí asociado a esto que les acabo de mostrar en esos dos componentes básicos y aquí quiero resaltar este asunto de la autoevaluación precisa y de la apertura porque tiene mucho que ver con la humildad cultural entonces esto pensado en términos generales ustedes ya pueden ir vislumbrando como cómo se relaciona eso con lo del aprendizaje a lo largo de la vida pues para aprender a lo largo de la vida hay que estar abierto si yo considero que lo que sé ya es suficiente que no necesito aprender más pues seguramente cualquier cosa nueva pues o la voy a rechazar o se me va a ser dificilísima y además si soy incapaz de hacer una evaluación de mis habilidades en un momento determinado y de lo que puedo hacer y no puedo hacer pues también voy a fallar en ese aprendizaje a lo largo de la vida entonces la humildad cultural digamos que es una de las variantes de la humildad hay varios tipos de humildades eso que les mostré hace un momento pues es lo amplio de la conceptualización actual sobre la humildad y que es un campo de investigación pero a mí me gusta este aspecto de la humildad cultural sobre todo en el contexto hoy de las migraciones el contacto que tenemos con los demás de trabajar con personas que provienen de diferentes lugares y es digamos como la manera de poder ponerme en el lugar del otro pero en el lugar del otro considerando